La Comisión de Defensa de la Honorable Asamblea Legislativa realizó visitas a las instalaciones del Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Oficina de Registro de Armas e Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada. Las visitas tienen como objetivo conocer el qué hacer de cada unidad militar, así como los requerimientos y necesidades para fortalecer las distintas operaciones que realizan a fin de cumplir la misión constitucional de la institución castrense. También me llama la atención el aumento por costos de matrícula o licencia. En la ley están los porcentajes. Entonces yo creo que tendría que hacer esto porque mucha gente no matricula sus armas precisamente por la crisis económica que hay o por otras razones. Y si nosotros empezamos a poner más carga tributaria va a haber más armas en forma ilegal. Durante la visita al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en Ilopango, el Coronel Hugo Aristides Angulo Rogel, en su calidad de jefe de tan importante rama permanente, detalló las necesidades básicas para el eficiente funcionamiento tanto de recurso humano como el recurso material que cuentan las unidades que conforman la rama aérea. Este tipo de iniciativas permite precisamente de primera mano dar a conocer a nuestros padres de la patria qué estamos haciendo y cómo pudiéramos mejorar el trabajo que se ha desarrollado hasta la fecha. En esta visita a la Fuerza Aérea, el presidente de la Comisión de Defensa manifestó su interés por identificar la misión de esta rama y sus respectivas limitantes para cumplir la misma. Es un gusto para nosotros venir a visitarles a la Fuerza Aérea, hemos estado haciendo un recurrido en las diferentes instancias de las Fuerzas Armadas y andamos recogiendo los informes del trabajo que se realizan, pero como comisión estamos conscientes de que las Fuerzas Armadas de nuestro país necesitan más apoyo. Sabemos que las Fuerzas Armadas han apoyado a otras instituciones que tienen presupuestos aún mayores que la misma Fuerza Armada. Podemos hablar que las Fuerzas Armadas han apoyado a la PNC en su combate a la delincuencia, han apoyado a los centros penales, han apoyado los desastres que han habido con helicópteros y han ocupado una cantidad de elementos militares y que todo eso requiere fondos que salen únicamente de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la comisión realizó un recorrido por las instalaciones de la Primera Brigada Aérea con el objetivo de apreciar la reciente donación de tres helicópteros modelo MD-500E por parte de los Estados Unidos de América. Esta ocasión fue propicia también para el intercambio de reconocimientos como gesto de amistad y cooperación.